Así, Producciones Novenantes presenta a los rebeldes del barrio con mucho cariño Caramba, guandra, que mal me paras, me abandonaste porque soy pobre Tres vicios tengo y los mantengo, amor, dinero y diversión Como soy pobre y no los consigo, vivo tan solo de la ilusión Consentimiento para Blanquita Herminia ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si este el amor me abandonó Por tal motivo vivo borracho, que así borracho puedo olvidar A las ingratas engañadoras porque no saben reconocer El hombre que ama, vale oro y plata y que me engaña por interés Desde el Carchi hasta el Macarán ¡Vamos gozando! ¡Gracias! 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 Caramba huambra que mal me pagas Me abandonaste porque soy pobre Tres vicios tengo y los mantengo Amor, dinero y diversión Como soy pobre y no lo consigo Vivo tan solo de la ilusión ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si este el amor me abandonó Ponte al motivo vivo borracho Que así borracho puedo olvidar Alas ingratas y engañadoras Porque no sabe reconocer El hombre que ama vale oro y plata Y que me engaña por interés Vea por Dios Brindarán una copita mamangélica Por tal motivo vivo borracho Que así borracho puedo olvidar Alas ingratas y engañadoras Porque no sabe reconocer El hombre que ama vale oro y plata Y que me engaña por interés